Vamos a hacer una desparasitación sobre hidatidosis y largamos la campaña de los dispensers para que la gente pueda recolectar el residuo cuando viene a pasear a su perro y su perro de feca va a tener un dispenser con una bolsa donde va a poder recoger el excremento y depositarlo en el mismo. Hemos colocado nueve en una prueba piloto, lo hemos hecho en las plazoretas de zona centro, Parque Norte, Olascoaga, Parque Central, para ver cómo responde la población. Yo creo que no va a haber ningún problema. Esto estaba pedido por muchas organizaciones de protecciones de animales. Son metálicos, son fijos, van a estar permanentes, tienen la forma de un buzón, arriba tiene la forma de una casita donde va un cartucho con 500 bolsas. Después nosotros pasamos, levantamos esa bolsa y reponemos todas las bolsas. Cualquier perro puede ser agresivo si uno lo cría mal. Tiene que ver con la educación que uno le da, fundamentalmente con el tema del cariño. Generalmente los perros agresivos son perros que están maltratados, que son perros que sufren la crueldad, que se los tiene castigados, atados, muchos días sin comer, a veces sin agua, y que además se los enseña a pelear. Hay razas que todos sabemos cuáles son, y es muy triste porque en realidad cuando uno conoce a estos perritos, los perritos son bastante tiernos, pero bueno, hay que educar a los perritos. Desde chiquito, y yo creo que fundamentalmente enseñándoles a socializar con otros animales, no enseñándoles a ser agresivos, porque en realidad uno sabe que hay muchos animalitos que son educados para peleas. Y creo que ahí está el problema, cuando el dueño lo educa para peleas, y entonces es obvio que va a atacar a un niño, va a atacar a otro animal, va a atacar al propio dueño. La inquietud llega a través de una socia de Rotarac, que se contactó con la gente de APAN, creo que ella también es voluntaria, y bueno, nos contactamos con la gente de APAN, y salió la idea de cómo podíamos juntar fondos para el refugio. Y bueno, ellos propusieron del desfile canino. En el refugio queremos comentar que tenemos más de 120 perros en este momento, y necesitamos colaboración de todo tipo, alimento, materiales, abrigos por el invierno, y bueno, cualquier cosa que nos quieran contactar, la página del refugio es APAN Villa Regina. Quienes quieran acercarse también a ser voluntarios, a conocer el lugar o a adoptar, estamos ahí. Gracias.